¡Suscríbete al canal! ¡No me interrumpas, por favor, hijo! ¿Tú quédate quieto? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios te bendiga, hijo! ¡Papá, la ilusión! ¡Bendición, papá! ¡Dios te bendiga, hijo! ¡Ay, Dios te bendiga! ¡Ay, Dios mío! ¿Y por qué pasan así? ¿Cuántas veces le he dicho que toques la puerta? A lo mejor me vas a encontrar con tu madre aquí haciendo, viendo la televisión y luego... ¡Me muero! ¡Padre, no seas tonto! ¡Párate! ¡Ya, listo! ¡Estoy de regreso, compañerito! ¡Ahora dime! ¿Qué necesita? ¿Dónde está su madre? ¡Papá! ¡Mamá se fue! ¡Me dijo que tú me ibas a cuidar! ¡Ah! ¿Dónde se iría? ¿A dónde se fue tu madre? ¡Se fue a comprar comida, papá! ¡Pero dijo que regrese ahorita! ¡Vale, está bien! ¡Pero también dijo que va a pasar para la casa de tu padre! ¡Ay, Dios mío! ¡Entonces se va a tardar! ¡Bueno, vengan! ¡Tienen hambre! ¿Qué hacías tú ahí, Nuno? ¡Ya estamos escuchando todo, papá! ¡Sí, pero no hace falta que lo escuchen! ¡No estamos haciendo nada en secreto! ¡Ay, Dios mío! ¿Quieren ver televisión? ¡No, yo no quiero ver nada! ¡Yo tengo hambre! Bueno, entonces baje. A ver, vamos a ver qué le voy a preparar a estos niños. ¡Hijo! ¡Me quedé atorado! ¿Atorado? ¡Venga! Bueno, al que quiera ver televisión, aquí está el control. ¡Ay, Nuno! ¡Otra vez! ¿Será que puedes avanzar, por el amor de Santo Cristo? ¡Vente, vénganse! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí! A ver, voy a prepararle... ...cochino. Ahí está, ya se están preparando tres cochinitos. Y aquí está la computadora. ¡No van a agarrar la computadora hasta que coman! ¡Padre! ¡Tengo hambre! ¿Qué acabo de decir? ¡Que estoy haciendo la comida! ¡Dios mío! Me van a atormentar. Mira, ya acaba de hacer un bistec. Ahí lo veo. Ya se acaban de hacer dos. Siéntense. A ver, yo lo siento porque ustedes... ...están muy pequeños y no saben ni siquiera sentarse a una silla. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Pero qué clase de padre soy! ¡Que no le enseño a mis hijos ni siquiera sentarse! Bueno, a ver. Tú te sientas aquí. Tú te sientas allá. Tú te sientas por, 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 por acá. ¡Nuni, nuno, nunay, nunay, nunay! Son los cuatro hijos que yo tengo que alimentar. Que yo tengo que dar. Un poquito de cerdo. Un poquito de carne. Y si no hay pollo, yo le doy un poco de arroz. Ahí tienes tú. Ahí tienes ya. ¡Ay, Dios mío! Me van a volver loco. Ya ni sé ni qué hablo. Maldición. ¡Lala, lala, lala! No, tú. Tú no te vas a sentar al lado de Nuni porque tú y Nuni son muy peligrosos. Te sientas acá. ¡Ay, arriba de la besanosa! ¡Dios mío! No, necesito... ¡Help me! Necesito ayuda con estos hijos. A ver, tú ven acá. Tú ven acá. Dios mío, me vas a volver loco. Dios mío, ¿por qué quise tener tantos hijos? ¡Oh, no! A ver. ¡Ya, papá! ¡No mates un escándalo! ¡Que somos los mejores hijos del mundo! ¡Sí, papá! ¡Tome conmigo! Toma, ahí está. Y ahí está la tuya, Nuno. Y ahí está la tuya. Y esa para mí. Coman ahí, tranquilitos. Y... ¿Quieren Coca-Cola? ¡Sí, papá! No hay. Hay que comprarla. ¡Maldición, papá! ¡Ey! Cuida tus palabras. Papá, yo quiero agua. No, no hay vino. Ese vino es para mí. Ay, Dios mío. Dios mío, me van a volver loco. Necesito ayuda. No tengo agua. Ay, Dios mío, ¿qué hago? A ver. No hay agua. Así que... Ay, lagazo. Ya listo, regresé. Vamos a tener que ir a la casa de la abuela porque necesito... Agua. No, papá, yo te espero aquí. No, vamos a la casa... De la abuela. Porque necesito... ¿Ya comieron y la comían? Sí, papá, ya comieron. Pero no, no le dio la comida pequeña y se fue. Claro que no, papá. Yo he metido. Ay, nos van a empezar a discutir. Vámonos. Vámonos. Voy a darle un trocito a mi madre para que... Para que coma y diga... Oh, es el mejor hijo del mundo. Ven acá, hijos. Ay, Dios mío, desde dejo te vi, desde dejo yo sentí que venía mi hijo, sí, sí, sí. Yo cuando te vi, sentí una alegría porque sentí que traías comía. Tú, 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 tú. Oh, madre. Estás aprendiendo cada día más. Pero ya, a ver. Ay, Dios te bendiga, hijo. Ah, bendición. Mira, aquí te traje comida, mamá, porque yo acabo de ser comida. Ay, Dios mío, estoy totalmente orgullosa de ti, hijo. Ay, hola, nuna. Hola, abuela. Bendición, abuela. Ay, Dios te bendiga, nuna. Pero yo estoy aquí, no mides a tu padre. Hijo. ¿Qué hiciste a tus hijos que ni siquiera piden bendición? Bendición, abuela. Ay, Dios te bendiga, nuna. Bendición, abuela. Dios te bendiga, nuna. Dios te bendiga, nuna. Sí, ya te dije que Dios te bendiga. Mira, por cierto, dejaste a estar pequeño en el baño. Y me cagó toda la poceta. Así que me haces el rojo y lo limpia. Mamá, ahorita mismo no puedo. Necesito que me cuides a mi hijo. No, así no. Son muchos hijos. Yo necesito hacer la comida a tu padre. Mamá, pero solo... Está bien, mira, hagamos algo. Te dejo a dos y yo le llevo dos a mi padre. Bueno, así sí. Bueno, te dejo a nuna y te dejo a nuno. No, 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 no. Se fue mi rojo. Mejor déjame a nuno. Vale, está bien. Vamos a dejarle al... Ahora Nuno se siente mal. Bueno, ya. Ya, tranquilo. Se quedan ahí. A ver, tú, Nuno. Vámonos, Nuni. Seporto también, hágale caso a su abuela. Sí, papá. Sí. Tú te vienes conmigo. Sí, papá, ¿qué pasa con el abuelo? Pero dale permiso. Ay, Dios mío, Dios mío. Me voy a volver loco a tu muchacho. Vámonos para donde su padre. Papi, ¿puedo ir contigo? Ven acá. Te dije que tú no ibas a salir. Ay, no, hijo. Creo que Nuno no me quiere. Sí te quiere, abuelo. Eh, perdón, madre. Ay, Dios mío. Me estoy enredando. A ver, padre. Una sangre. No es resto. No está mi padre. Así que se van a tener que quedar con la abuela. Madre, mi padre no está allá. Así que necesito que me cuides en uno y en uno. Ay, no, hijo. Por favor, no me hagas esto. Ay, Dios mío, por favor, no me hagas esto. No, madre. Ahí. Me los cuida. Te amo y te quiero. Gracias por cuidarme. Todos, chucha. Ay, adiós. ¡Regresa! Ay, Dios mío. Ay, ya me siento un poco libre. Los amo y los quiero, mis hijos. Pero me atormenta cuando están todos. Ay, prefiero cuando duermen. Bueno. Ahora sí estoy en tranquilidad. Ahora voy a ver la televisión. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. What the fuck? Diablos, ¿pero qué demonios es esto? ¿Qué clase de comiquita es esto? A ver, ¿qué demonios es esto? What the fuck? What the fuck? Holy shit. ¡Oh, código negro! A ver, vamos a tapar todo esto aquí. Menos mal que estoy sola. Así que mejor vamos a tapar todo esto aquí para que nadie me vea. Y además, yo quiero ver televisión. Y si es lo único que están pasando, pues es lo que veré. Necesito hacer algo por acá. Ahí, vas a tapar todo para que no haya sospecha. Porque, de todas formas, no estoy haciendo nada malo. Porque yo estoy viendo la televisión. Y si son los únicos canales que están pasando, pues no hay de otra forma que mirarlo. ¿Qué estoy haciendo? Dios mío. Dios, me va a castigar. Ay, no. Le está metiendo la chalchicha. No. Al pan. Sácale la chalchicha al pan. Oh, Dios mío. No, 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 no. Diablos, mi cosa. Oh, no, no. ¿Qué estoy haciendo? Esto no es family friendly. Diablos. Pero es lo único que están pasando. Así que lo voy a ver. Lo siento. A ver, voy a ver si ahora cambiaron los dos canales. Oh, no. Esto es mucho la tentación. Ay, no. ¡Ah! ¡Madre! ¡Oh, hijo! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, no! ¡Maldición! ¡Nada, madre! ¡Oh, qué canales estaba viendo! Ah, el 316. Ay, pero yo vi que estaban haciendo otras cosas ahí. Yo vi que estabas viendo. ¡Para esto que digas que te cuidaban, o sea! ¡Ah, tus hijos! ¡No, madre! Es una comiquita. Mira, ya te la voy a poner. Ahí está. Es una comiquita. ¡Ah! Ya, ya entiendo. Uy, pero esa comiquita no la entiendo. ¿Qué es eso? Es un pan. ¿Y los otros? Eh, no, nada. Eh, es el canal 316, madre. Anda a verlo. Está muy divertido. O no, mejor no. Ay, sí. ¿Tú crees que yo estoy para ver esas cosas? ¿Qué tú ves? Claro que no. Ya después necesito ayuda con tus hijos. Hazte a buscarlo. O si no, se lo voy a dejar a tu padre. Está bien, dáselo a mis padres. Coste que te arretí. Ya, madre, déjame. Ay, yo quiero estar en paz, tranquilo, aunque sea un solo ratito. ¿Sí lo entiendes? Se fue. ¡Madre! Mi madre se fue. Y ahora es momento de regresar al show. Al show. Al show. Oh, no, esto está muy... No, es que esto... No, no, no. Luego si llega mi novia me va a matar, güey. ¿Sabes qué? Mejor tengo que ser como un padre... Un padre responsable. Voy a buscar a mis hijos, güey. Porque ya está bueno, ya. What the fuck? ¿Mi madre entró por acá? ¿Cómo mierda? Ah, seguramente esto lo hizo pequeño. ¿Dónde estará pequeño? Hmm, pero eso... Esto está como sospechoso, eh. ¡Madre! ¿Por qué ahora esto...? ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay, ya! ¡Fájate de aquí! Tus hijos están donde tu padre. Déjame en paz. Está bien, lo siento. Ay, Dios mío. Hola, hijo. Dios mío. Necesitaba ayuda, hijo. Llévate a tus hijos. ¿Eh? Me tienen ya... O sea, los quiero y los amo. Y me han ayudado. Pero, hijo, ya no puedo más. Está bien, padre. Tranquilo. ¡Madre, no le hagas caso! No van a salir discutiendo ustedes dos. Ven acá. Vámonos. 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 Vámonos, que ya tu madre va a llegar. Así que ya he estado tranquilo. Ya tengo energía para cuidarlo a todos. Gracias, padre, por cuidar a mis hijos. Y bendición. Dios te bendiga, hijo. No importa. Y si quieres que te lo cuide otra vez, mejor dejas hacerlo a tu madre. Vale, está bien, padre. Tranquilo. Vámonos, hijos. Ay, Dios mío. Y por cierto. Mi madre le dio oscomía. ¡Ay, papá! No le dio oscomía. Entonces... ¡Madre, abre la puerta! ¡Tú, mierda! Ven acá. Vamos a ver qué es lo que está tramando mi madre aquí. ¡Madre, qué haces viendo eso! ¡Tú, chucha, duele! ¡Fuera de aquí! ¡Te voy a casilar! ¡Tú, no puedes entrar así a mi habitación! ¡No, no, estás viendo esas cosas! ¡Hijo, hay que irnos! ¡Sáqueme de aquí! ¡Tú! ¡Abuela, suelta a mi padre! ¡Hijo, maldición! ¡Código rojo, negro y azul! ¡No, no, no! ¡Sáqueme de aquí! ¡Ah! ¡Sáqueme de aquí! Gracias por ver el video.